Embajador de Colombia ante la OEA advirtió en Washington acciones para Aerocamp al presidente Gustavo Petro. Luis Ernesto Vargas indicó que en Colombia también está en riesgo nuestra estabilidad democrática. El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Ernesto Vargas aseguró ante los representantes de los diferentes países de la región que en Colombia existen acciones sistemáticas encaminadas a derogar al presidente Gustavo Petro. El diplomático también afirmó que en Colombia está en riesgo nuestra estabilidad democrática, resaltando que se silencia la expresión libre y digna de la voluntad del pueblo colombiano. Luis Ernesto Vargas recordó que el 11 de septiembre de 1973, hace 51 años, sucedió el golpe de estado en Chile explicando que ese hecho quebrantó la democracia y se violaron los derechos humanos de millones de personas con un golpe de estado en Chile que empezó a gestarse un año antes con un paro camionero que paralizó al país. Vargas precisó que lo mismo estaría pasando en Colombia, pero con métodos diferentes. El paro camionero de la semana pasada fue resuelto por el señor presidente Petro en forma pacífica, democrática y compensada, conjurando el caos que algunos querían implantar. Pero los otros métodos continúan, indicó el delegado del gobierno ante la OEA. Y agregó, sectores de la oposición política, junto a algunos medios de comunicación, buscan desprestigiar al gobierno de Colombia para limitar su capacidad de acción. El diplomático detalló que en Colombia se están presentando usos indebidos en el mundo digital, y también aseguró que algunos medios de comunicación estarían colaborando con ellos. Puso indebido del entorno digital y algunos medios de comunicación propagan noticias falsas e infunden temores respecto a las reformas o decisiones del gobierno nacional, aseveró. Luis Ernesto Vargas se quejó porque, según él, los medios de comunicación ocultan o minimizan los logros del gobierno de Gustavo Petro. Además, envió un apoyo a los entes de control, especialmente a la Procuraduría General de la Nación. En Colombia, pese a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún hoy se pierden actos administrativos que suspenden derechos políticos. Con especial sesgo coca los congresistas de la policía de Goya, precisó. Vargas también criticó investigaciones postelectorales que se llevan a cabo contra la campaña del presidente, las cuales calificó de extemporáneas, carentes de imparcialidad, con claro sesgo político, falta de transparencia en los procesos y ausencia de la evidencia sólida. El propósito final es impactar negativamente el legítimo ejercicio del gobierno del Parque. Recientemente se ha llegado incluso a fraccionar y desconocer la integridad del Poder Especial de la Constitución Política otorga al presidente de la República y a los altos funcionarios del Estado, indicó el diplomático. El embajador de Colombia ante la OEA afirmó que todo lo que sucede en Colombia es producto de un laupau y golpeonando. Es la nueva forma de derrocar gobiernos mediante campañas de desinformación, acoso jurídico, abuso de procedimientos e instrumentalización de instituciones que permiten emprender juicios políticos y propiciar la destitución abusiva de un presidente, indicó. De acuerdo con Vargas, el objetivo sería cercenar los derechos políticos de un gobierno, resaltando que eso llevaría a ir a respetar el voto de los ciudadanos que eligieron a Gustavo Petro. Ha acudido a los recursos que ofrecen a la viaje institucional y normativo colombiano para controvertir las decisiones contrarias a la Constitución de Colombia, aseveró. Por último, el embajador de Colombia, Tenoea, hizo un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para hacer un frente a los ataques a las democracias en la región. Evitar así que lo ocurrido hace 51 años se repite una vez más, esta vez contra el primer gobierno progresista en Colombia, puntualizó Luis Ernesto Vargas. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta X, ha manifestado en más de una ocasión que en Colombia se está perpetuando el supuesto golpe de estado en su contra. Cuando el falso de Ordóñez quiso sacarlo de la alcaldía, burlando el voto popular solo porque yo era progresista, traduciendo una sanción disciplinaria que no es de juez sino administrativa, porque no le prorrogue el contrato a los ares del aseo y se lo entregue a una empresa pública y a los humildes recicladores, indicó el jefe de estado. Por tal motivo volvió a llamar a la ciudadanía para que realicen nuevas marchas para defender su mandato. Aquella vez el pueblo bogotano fue determinante, seis veces llenó la plaza de Bolívar. Esta vez le toca al pueblo colombiano y ya no es llenar la plaza de Bolívar, sino ir por el poder.